La gente me señala, me apunta con el dedo, susurran a mis espaldas, ya me importa, qué manera si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño, yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corrae, mi vida les agobia, por qué será yo no tengo la culpa, mis circunstancias les importan, mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Salen de la esquina, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde, para cambiar ahora, me mantendré, firme mis convicciones, reforzaré mis posiciones, mi destino es el que yo yo decido, el que yo elijo para mí, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Yo soy así, así seguiré, sí seguiré, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré